La mañana de este miércoles, el tren suburbano de la línea de Long Island se descarriló en Brooklyn. De acuerdo con información del Departamento de Bomberos, suman 103 los heridos. El accidente ocurrió alrededor de las 8.20 horas locales cuando el tren llegaba a la estación de la Avenida Atlantic, según reportes de medios de información.